EY EY LLAMA EL 60 EY Viajando en Impala Dejando mis alas Justo antes de partir Viajando en Impala Dejando mis alas Justo antes de partir Viajando en Impala Dejando mis alas Justo antes de partir Viajando en Impala Dejando mis alas Justo antes de partir Llamo la atención, tú eres cabrón Tú no vendes droga, eso no es la moda Tú no vendes tu Airface Si tú no estás en la Face Pues ahí estoy toda Voy muy rápido Calenta Voy para lo alto, lo presiento Voy a dejar en claro lo que siento Por lo mío Y para lo mío por supuesto Voy muy rápido, nunca lento Voy para lo alto a 300 Voy a dejar en cero a todo el resto Cuando llegue primero al primer puesto Impala, 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 Impala Mis lágrimas son como bala Impala, Impala, Impala Pongo los cambios en trapa Soy el Congo que guerra desata Ando clean, rebanando falacias, blesses Trago sabor, aceite Hidrato la mente Perra trata, treta y trato Me siento con pato Este sonido estampida Impala Tu cara en el pavimento se tapa Cadena de rap Para mi voces se gasta Mi fuerza de Impala Luego la difaman Impala, Impala Alza, gasta, dejala Impala, Impala Soy la bestia sagrada Wuh, 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 test cash De mi cuerpo Los huesos salen como garras Puedo usar tu estilo versátil Que también es muy precario Debo pecar de decirle No hay que ser hábil Es ordinario Sin ser un canario Te pongo y aplico Con los objetos Es un pretexto Saben ustedes de lo que hablo Conozco a varios Tratatatatatraca Mala Traca Trampa Mala Letra Mala San mierda Barata Galopo Como una Impala Acuerdo de Impala 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 Saco mis alas Packs enteren volando en Impala Fuck yo al hater Quibando las bala Nadie que nos frene Sin tocar en sala Rompímo el ambiente De lo demuestro sonando zarpado Sinceridad Not agrandado Solo dejando las cosas en claro So rap para los talones No me ha llegado, como lo hago, como lo suelto, dame las palabras Yo las conecto porque sale fácil, si un defecto como Red Caron te suena perfecto Así que no lo vale, no lo compare, no seguimos esas señales Solo tenemos habilidades de cara cualquiera de los instrumentales El modo que lo hago con swing, el atercado termina en el reino Yo no me forzo, solo sale así, cuando la letra me toca escribir Siempre presente, nunca me fui, no tramo el game, de eso estoy Para rapear hay que sentir, yo no lo dejo con el Bored Boy Viajando en mi impala, me lo vas a ver a mi Dejando mis alas, justo antes de partir Viajando en mi impala, me lo vas a ver a mi Dejando mis alas, justo antes de partir Viajando en mi impala, me lo vas a ver a mi Dejando mis alas, justo antes de partir Viajando en mi impala, me lo vas a ver a mi Dejando mis alas, justo antes de partir Gracias.